Más de 2.880 vacunas contra el virus del papiloma humano serán aplicadas a niñas de quinto y sexto año de primaria, como parte de la campaña nacional. En la Escuela Miguel Alemán de Aguahuas Tepec, municipio de Zampantepec, autoridades del sector salud y de la Secretaría de Educación Pública del Estado, encabezaron el inicio de la estrategia, que tiene como objetivo prevenir esta enfermedad y con ello disminuir los casos de cáncer cérvico-uterino a futuro. El Estado de Tlaxcala, a la fecha de hoy, lleva el primer lugar en cobertura de vacunación BPH y esto es un logro que se ha logrado gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno del Estado a través de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Coyas Cisneros. Angélica, una de las menores que recibió el biológico acompañada de su madre, mencionó que la vacuna le ayudará a cuidar su salud. Pues me dijo mi mamá que fuera fuerte, porque pues era para mi bien, de mi salud y que fuera fuerte. ¿Y en la escuela te explicaron para qué sirvió esta vacuna? Sí. Nos pidieron la autorización antes, tuvimos que firmar un papel para que realmente se dieran cuenta los profesores que estábamos de acuerdo y pues yo pienso que es en beneficio de las niñas principalmente por tanta cosa que se ve y que les sirve para futuro. Al igual que a mí, pues a mí cuando tenía la edad también de mi niña, pues también me vacunaron y pues no, no pasa nada. Muchas personas a lo mejor se alarman porque piensan que es para otra cosa, pero no simplemente es para prevenir la enfermedad del cáncer cervicouterino. Cabe señalar que las brigadas del sector salud visitarán las instituciones educativas desde ahora y todo el mes de octubre para aplicar la vacuna que previene el cáncer cervicouterino de vagina, vulva, ano, boca, garganta, cabeza y cuello. Con información de Edith López, Corazit Noticias. 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 Edith López, Corazit Noticias.